...un recurso de nulidad contra el fallo que sentenció a Luciano Pitronello a seis años de libertad vigilada... ...por la instalación de un artefacto explosivo en una sucursal del Banco Santander. El ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, criticó el fallo. Tensión máxima entre estudiantes y municipalidad de Santiago. Tras fracasos de reuniones de este martes, Carabineros recibió la orden de desalojar establecimientos que fueron tomados... ...en horas de la noche. Manifestantes se enfrentaron con la policía y agredieron a trabajadores de la prensa. Inicio de desalojo de alumnos se haría esta madrugada. En estado crítico y en riesgo vital permanece un adolescente de 15 años que fue prioridad nacional de trasplante. Sin embargo, perdió la categoría debido a su complejo estado. La familia del muchacho acusó al hospital de negligencia por no contar con un temprano diagnóstico. Películas chilenas rompen récord de taquilla en cines nacionales. Al éxito indiscutido de Stefan vs. Kramer se suma la excelente recepción y crítica de No, la película. Buena racha, que ha sido bien aprovechada por los capitalinos en días de descanso. Todo esto, mucho más en la presente edición, en vivo y en directo de Hora 20. Estamos partiendo, Alejandro, con un día con lluvia en Santiago. Suavecita la lluvia, chubasco. Chubasco, sí. Por lo menos se van a prolongar hasta el viernes, es lo que dice la Dirección Meteorológica. Así que muy bienvenidos a Hora 20. Estamos iniciando con hartas noticias y vamos a partir por el caso de Luciano Pitronello. Fue sentenciado finalmente a seis años de libertad vigilada, luego de ser considerado su irreprochable conducta anterior y de haberse desechado la tesis de terrorismo. La Fiscalía va a pedir la anulidad del juicio por errores en la aplicación del derecho. Como en otras ocasiones, la audiencia de lectura de sentencia en el caso Pitronello fue breve. Nuevamente porque un aviso de bomba en los tribunales de justicia obligó la evacuación del edificio y la intervención del GOPE de carabineros para verificar si la amenaza era real y resguardar la seguridad de quienes se encontraban al interior de los juzgados. Se ha procedido una lectura bastante breve del fallo solamente en la parte resolutiva precisamente porque hubo un aviso de bomba, un artefacto expulsivo en el centro de justicia y actualmente está trabajando el GOPE en los edificios del centro de justicia. Pero amenaza aparte. El cuarto tribunal oral en lo penal dio paso a la lectura de la sentencia que condenó al joven Pitronello a 41 días de cárcel por el delito de daños en contra del Banco Santander, tres años y un día por el delito de posesión de bomba y 541 días por conducir un vehículo a sabiendas de que tenía placas de otro distinto. Sin embargo, la irreprochable conducta anterior y el hecho de que las penas sumadas no superan los cinco años incidieron en que el tribunal, no de forma unánime, le otorgara el beneficio de la libertad vigilada. Todo esto con el beneficio de la libertad vigilada, puesto que Luciano cumplía con los requisitos como cualquier ciudadano que no tiene antecedentes anteriores y cuyas penas no sean superiores a cinco años, pueden obtener estos beneficios. Y así fue con Luciano. La Fiscalía anunció que solicitará la nulidad del juicio por lo que consideran errores en la aplicación del derecho. Por su parte, el Ministro del Interior, Rodrigo Ginsfete, recalcó la posición del Gobierno respecto a la calidad de terrorista de las acciones de Pitronello. Hay antecedentes suficientes para interponer un recurso de nulidad por un error en la aplicación del derecho. Además, como ustedes pudieron apreciar de la propia sentencia, también respecto a la pena, cuando nosotros, si bien no solicitamos una pena respecto a ciertos hechos, sino opusimos a la pena solicitada por la Defensoría, toda vez que estimamos que existe aquí un concurso medial de los delitos, lo que también fue acogido por la prevención o el voto de minoría del Tribunal. A nuestro juicio, cuando se coloca una bomba que acreditadamente tiene la capacidad de causar mutilaciones severas en una persona, como se las causó desafortunadamente a Luciano Pitronello, se está colocando precisamente para causar el temor en todo o parte de la población de ser víctima de un delito similar. La Fiscalía contará con un plazo de 10 días para hacer la apelación, de lo contrario, entrará en vigencia el régimen de la libertad vigilada para Pitronello durante un plazo de 6 años, que será supervisada por personal de Gendarmería. Precisamente la libertad vigilada, que es que dará el cuidado y la supervigilancia de un delegado de Gendarmería que tiene que verificar que él realice ciertas conductas, digamos, que están asociadas a su reintegración y rehabilitación. Tiene que establecer un plan de trabajo con Luciano Pitronello y un delegado va a estar en permanente contacto con él. Luciano Pitronello continuará por ahora bajo arresto domiciliario total, mientras transcurren los 10 días de plazo que tendrá la Fiscalía para apelar y solicitar la anulidad del juicio, que de ser acogida significaría realizar el trámite judicial de nuevo, por completo. Bueno, este caso es súper complejo, mirándolo con detalle. A ver, uno puede llegar a comprender, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de leer con detalle lo que dijeron los jueces para decir que, a su impresión, este no es un delito terrorista. Sin embargo, despejado de eso ya, no es delito terrorista. ¿Qué pasa cuando una persona pone un artefacto explosivo? Sabemos que estas bombas son pequeñas, por eso se le llama bomba de ruido. En el caso a él le explotó y por eso terminó, lo enfocábamos sin un brazo, con un problema en un ojo, resultó quemado también. Pero, ¿cuál es la pena para un delito como ese, si no es terrorista? Esta persona no va a ir presa casi nada, 40 días, y el resto va a cumplir una pena domiciliaria. ¿Eso es suficiente? ¿Es lo justo? Creo que este caso abre una serie de interrogantes. Yo no tengo ninguna respuesta. Tiendo a pensar que como un hombre tan joven, que ya estuvo un año preso, y con todo lo que le pasó personalmente, es castigo suficiente. Pero aquí estamos hablando de un castigo que la sociedad le impone a través de la justicia. Entonces, ¿cuánto es un castigo para la colocación de un artefacto explosivo? Lo que pasa es que la complejidad, además, que tienen las leyes, que la ley debe reparar el daño causado, tiene que, de alguna manera, restablecer la norma quebrantada, y de alguna manera tiene que dar un principio de satisfacción a las víctimas. Se juegan muchas cosas. Entonces, por un lado está la reacción del caso en su mérito, que los jueces tienen que tomar una decisión que es técnica y está basada en las leyes existentes. Claramente. Que los propios expertos reconocen que en el caso de la ley terrorista es bastante ambigua, y se ha modificado tres veces en Chile. Así que si ahí hay alguna dificultad, es el Congreso el que tendría que entrar a modificar y el gobierno tiene iniciativa de ley, tendría que cambiarlo si le parece que no se está aplicando correctamente. Por otro lado está el impacto de la opinión pública. Frente a ciertos hechos, la opinión pública tiene una cierta impresión de si el castigo es meritorio o es insuficiente. Y además queda la posición del gobierno de turno, que tiene que demostrar que es capaz de mantener el orden público y que se castiga draconianamente, dentro de la filosofía del actual gobierno, cualquier incidente de este tipo. Entonces hay demasiados juegos de interés. Y la opinión pública no tiene muchas veces todos los elementos para eso. Y un apuntro más, Alejandro, que a uno le llama mucho la atención. Esta es la sentencia para Luciano Pitronello acá en Santiago. Comparemos con la acusación de delito terrorista, por casos muchos menores, es la araucanía. Y el tipo de condena, son radicalmente distintas. Si usted fuera mapuche y hace lo mismo, la araucanía es ley terrorista. La interpretación es muy distinta. Hay una discriminación adicional ad hoc que está ocurriendo en el país. Bueno, un hombre de 43 años fue detenido por carabineros luego que golpeara a su mujer e intentara prender fuego. Minutos antes de este hecho, el detenido había pretendido quitarse la vida ahorcándose en un árbol de su domicilio ubicado en la comuna de La Granja. Y la mujer lo único que intentó hacer es que no hiciera ese gesto, que no se suicidara y se desquitó con ella. La enajelación de un hombre puede alcanzar límites insospechados. Por más que haya denuncias por parte de las mujeres contra sus parejas abusadoras, algunos optan por continuar solucionando los problemas a través de la violencia y el maltrato. Y lo que se vivió el pasado martes en la comuna de La Granja es un fiel reflejo de esta compleja realidad, la cual poco a poco se inserta con frecuencia en nuestra sociedad. La historia se inicia en calle Santa Ana, luego que la mujer informara a carabineros que estaba siendo agredida por Eric Zúñiga Campos, de 43 años. El hombre la había intentado agredir durante todo el día y con suerte la mujer lograba esquivar los golpes de su conviviente, quien la violentaba física y psicológicamente en su propio hogar. Las discusiones que tuvieron provocaron que el hombre tomara un cordel y lo sujetara a un árbol con la intención de quitarse la vida. Pero esto fue evitado por su pareja, quien lo interrumpió en el momento preciso. Minutos antes, Zúñiga Campos había redactado una carta a su hija argumentando su decisión. Esta persona fue sorprendida colgando una soga o un árbol que mantenía al interior del domicilio. Posteriormente esto genera que esta persona intente agredirla psicológicamente y físicamente durante toda la noche. Minutos después de su intento, la mujer se acostó en su habitación a descansar y fue en esa instancia en la que el hombre intentó prender fuego a la cama. La madre de la víctima entró al hogar para rescatar a su hija, quien seguía siendo agredida por Eric Zúñiga con un combo de fierro, el mismo con el que más tarde trató de agredir a la policía. Según el informe de Carabineros, la mujer no contaba con protección o medida cautelar que la mantuviera alejada de su pareja, aunque sí lo había denunciado por maltrato psicológico en el primer juzgado de familia de San Miguel. Los registros que manejamos que no había ninguna medida cautelar ni de protección a favor de la víctima, sí una denuncia por maltrato psicológico que había afectado alrededor de un mes aproximadamente en el primer juzgado de la familia de San Miguel. Los vecinos del sector manifiestan que nunca se percataron de una actitud extraña por parte de Eric, quien jamás dio muestras de actitudes violentas. Somos seres humanos, somos de carne y hueso, todos iguales, que tengamos diferencias, eso no le da derecho a que a uno la queme. Porque se supone que se casaron enamorados, en un minuto se quisieron. Aquí lleva ese extremo, el otro lado de la medalla. Hasta el momento, el hombre se mantiene internado en el hospital Barros Luco, mientras que la mujer se encuentra con su familia en su domicilio en la granja, recuperándose de una horrible experiencia. El ex participante del reality Mundos Opuestos, David Dubó, se suma a los casos de estafa de la automotora de Loneance en la comuna de La Reina, perdiendo el automóvil que había ganado en una competencia. Ya son varios los casos en contra de esta automotora que se encuentra en manos de la justicia. Son varios los clientes que dicen haber sido estafados por la automotora DeLorean's Car, ubicada en calle Larraín 7400, en la comuna de La Reina. Compraventa que hoy se encuentra completamente abandonada, las oficinas vacías y solo unos cuantos autos al interior. Pero aún así es sindicada, ahora por David Dubó, ex participante del reality Mundos Opuestos y medallista panamericano en karate, como la automotora que lo estafó con el Fiat 500 que ganó en la competencia televisiva, junto a otro auto, un Toyota Yaris del año 2008. Fue muy angustiante porque yo en esa automotora tenía en consignación dos de mis vehículos, una moto y había yo comprado un vehículo ahí, dejando 5 millones y 300 mil pesos en cheque efectivo. El ex chico reality se enteró de la estafa mientras estaba en su casa viendo televisión y escuchó en las noticias que la automotora a la que había llevado su vehículo era investigada por múltiples estafas. Y resulta que no había casi ningún auto, ninguno de mis vehículos, no había nadie, estaba todo roto, estaba todo saqueado. Y dije, ¿qué pasó? Los que fueron estafados se dieron cuenta que habían comprado autos robados, autos que habían sido declarados como robados porque los legítimos dueños no firmaron la transferencia, nunca recibieron su dinero, etcétera, etcétera. Habían pasado meses desde que Dubó había oído algo de su transacción hasta que se enteró de los hechos. Luego de constatar que ya nada quedaba de DeLorean Scars en La Reina, estampó la denuncia en la 33 comisaría de Ñuñoa. Aparte yo andaba en un Mazda 3 que el que había comprado y cuando di anuncio de robo de mis dos vehículos, pedí información si es que el mío estaba en mi nombre y me dicen que no y que efectivamente la patente figura por robo también. O sea, yo andaba en un auto que no era mío y la legítima dueña obviamente lo había declarado como robado porque no sabía nada de él. Junto con las demás denuncias en contra de la automotora se encuentran en manos del cuarto juzgado de garantía de Santiago que investigará a la empresa por los delitos de estafa y defraudación. Una cosa es ganar el auto en un reality y otra que te lo entreguen. Ese es otro reality. Bueno, pero vamos a cosas que están pasando que son sumamente graves. Una vez anoche fue una jornada bastante tensa en las afueras del Liceo Darío Sala luego que un grupo de jóvenes, incluso a rostro descubierto, se enfrentara con la prensa reclamando por el trato y la manera como estaban informando. Bueno, pese a ello los estudiantes anunciaron que esto no va a detenerse luego de que el alcalde Pablo Salaquet firmara ya la orden de desalojo que debería producirse dice en cualquier momento aunque por ahí se ha dicho que van a elegir carabineros horas de la madrugada porque causan menos impacto mediático y de estar desalojando a los estudiantes con todos los medios de comunicación encima. Se trataría de tomas pacíficas pero estas imágenes dan cuenta de los violentos enfrentamientos entre estudiantes del Liceo Darío Sala y carabineros. Una forma bastante peculiar para exigir sus derechos que en esta pasada incluyó a los medios de comunicación que llegaron a cubrir los disturbios. Sin mediar palabras, un grupo de jóvenes, algunos encapuchados y otros a rostro descubierto comenzaron a atacar a la prensa lanzándole piedras y diversos objetos. Una tensa situación que lejos de tratarse de un hecho aislado sus voceros aseguran se podrían repetir. Es lo más probable, no hay forma que nos saquen pacíficamente de este Liceo. A nosotros no nos sacan si no es de mala forma. Imágenes y declaraciones que echan por tierra todo el discurso de la lucha por una educación de calidad en forma pacífica que sus dirigentes han querido difundir para unir un movimiento a todas luces dividido. A nadie le interesa seguir movilizados eternamente. Lo que queremos son espacios donde podamos dialogar, presentar nuestra visión y sobre todo frente a la amenaza de matar lo poco educación pública que nos queda. Los desalojos serán pacíficos por parte de los estudiantes. Lo hemos planteado una y otra vez, siempre y cuando se nos avise. Nosotros lo único que le planteamos al alcalde el día de ayer era que se nos avise cuando se nos va a desalojar para así nosotros poder desalojar. Lo peor es que si en algún momento confiaron en el alcalde de Santiago, Pablo Salaquet, para mediar con el gobierno, hoy su posición es distinta. Después de conversar con los ministros del Interior y Educación, el Edil de la Comuna aseguró que los secretarios de Estado se mostraron abiertos al diálogo siempre y cuando se terminen las tomas, por lo que sin pensarlo, dos veces decidió firmar la orden de desalojo, medida que fue respaldada por algunos parlamentarios. Le he pedido a carabineros que lo haga de acuerdo a los protocolos y legislación vigente, que eso significa darle a los jóvenes todas las instancias para salir con el tiempo debido, de forma tal que sea con toda la prudencia y que no haya ningún alumno al interior del establecimiento que no quiera estar. Nos preocupa el curso que está tomando. Más violencia y menos diálogo. Más violencia y más intransigencia. Más violencia y menos capacidad para encauzar demandas que todos compartimos y que muchas de ellas ya se están haciendo y que hay que seguirlas efectuando a futuro. Esto es una lucha constante, no va a ser como el año pasado que con migajas nos conformamos. Este es un llamado a radicalizar el movimiento. Nosotros ya no estamos siguiendo, no paramos ante amenazas. La amenaza a nosotros solamente nos alienta más a seguir en esto. Así las cosas, todo apunta a que nuevamente seremos testigos de incidentes como estos, hechos que ponen en duda la real efectividad de este tipo de manifestaciones, pero que más que nunca hace reforzar el llamado a concretar antiguas promesas que de no cumplirse harían repetir un desastroso 2011. Con un número impensado de repitentes y más del 80% de los estudiantes buscando colegios pagados donde terminar sus estudios. Vamos a ir ahora al Darío Salas, al Frontis con Francisco Sanfurgo que se encuentra allá. Pancho, te quiero aprovechar de preguntar algunas cosas, seguro que tú has podido reportear durante el día porque hay harta información a través de las redes sociales. Estoy mirando lo que nos dicen en la red que señalan que nunca hubo barricadas en el sector, que se exageraron algunas notas, que no hubo autos incendiados como se informó, que al parecer no hubo agresión a los periodistas. Lo que nosotros sabemos es que por lo menos el equipo que está de la red sí recibió o trataron de golpearlo con piedras, en fin. Me gustaría saber qué se reportea y qué es lo que pasó en definitiva anoche y cómo ha estado el día. Sí, la verdad es que, mira, voy a partir por contarte cómo está la situación en este minuto. Está en plena calma aquí en el Darío Salas. Va a haber desalojo porque ya lo dictaminaron hoy a las dos y media. se dio la orden de desalojo, pero no se va a hacer efectivo sino hasta las tres y media o cuatro de la mañana más o menos el desalojo. Sí ha habido algunos encontrones durante la tarde. Hay liceos que se permanecen en toma, están de alguna forma acuartelados, por así decirlo, esperando la reacción de carabineros. Ya lo dijeron, rechazaron rotundamente lo que les planteó el alcalde de Salaquet el día de hoy. También están pidiendo que se les avisen estos desalojos para desalojar de manera pacífica. Pero, por el otro lado, el gobierno ha dicho que ya basta. Esto se ha estado escapando de las manos. Hay más violencia de lo que se esperaba porque se pretendía que esto fuera de manera pacífica. Pero, sin embargo, había encontrones con enfrentamientos contra carabineros. Pero vamos a conversar con el dirigente, el vocero del liceo, Darío Salas y Ampland, el que nos cuente cómo están en este minuto, cómo se ven estos hechos que se han dicho que ha habido encontrones con la prensa, con carabineros. ¿Cómo están ustedes esperando también este desalojo que ya fue avisado ya? Bueno, nosotros, como tú bien decías, estamos en condición de acuartelamiento. Estamos con toda la gente que no está dispuesta a soltar el liceo, ya que nosotros hemos estado aquí pasando mucha hambre, frío también en esta larga semana. Entonces, no encontramos justo que tengamos que llegar y salir así nada más de nuestro establecimiento. En ese sentido, hacer un autoanálisis también, ya se hizo en los días anteriores una autocrítica. ¿Ha habido tal vez excesiva violencia, encontrones innecesarios? ¿O están ustedes también reaccionando a lo que ustedes dicen es una presión hacia ustedes? Según yo, acá Carabineros solamente ha venido a provocar. Porque, como bien saben, anoche nos tuvieron un guanaco acá afuera toda la noche. Desde las once y media de la noche hasta las cinco de la madrugada. Y con un piquete y gritando cosas, nos vamos a desalojar. Supuestamente ayer nos desalojaron siete veces, según ellos, por los gritos, por la información que nos llegaba. Y eso yo creo que es la estrategia a la que está apuntando el gobierno, el Ministerio del Interior. A tenernos aquí atenuante a la provocación de Carabineros para que nosotros reaccionemos y así luego justificar la violencia en contra de nosotros. Sí, hay una pregunta desde el estudio para ti, Ian. Buenas noches. Hola, Ian. Buenas noches. Sabes que estamos revisando las imágenes que mantenemos de las afueras del Darío Salas. A mí me encantaría que nos contaras algo. Nosotros siempre hemos marcado la diferencia de cuando hay movilizaciones, ya sea en las tomas o las marchas, respecto a las personas que marchan o están en una toma pacífica, respecto a cuando hay un enfrentón con Carabineros y una acción más violenta de destrucción o de arrojar piedras. Las personas que están afuera del Darío Salas, con las imágenes que vemos, que están arrojando piedras a algunos medios de comunicación, a Carabineros, ¿son alumnos del Darío Salas o no son alumnos? Me encantaría que nos pudieras aclarar eso. Bueno, la mayoría acá somos estudiantes, pero en el día de hoy ha venido una cantidad importante de gente de otros lados a apoyarnos, porque también no encuentran justo que tengamos que salir así nada más. Pero la violencia, dejar en claro que no parte desde nosotros. Perfecto. Ian, para resumir y para... Sí, perdón, Alejandro. Un pelito, Francisco, perdón. Una consulta para Ian que tiene que ver con qué estrategia van a adoptar, porque por ahí había una versión que indicaba, por lo menos en algunos colegios, que la idea era que cuando Carabineros irrumpiera, los estudiantes iban a salir para evitar el enfrentamiento con Carabineros durante el desalojo. Otros dicen que van a resistir. ¿Qué pasaría en el Darío Salas, Ian? En el Darío Salas se resiste el desalojo. Perfecto. Muchas gracias, Ian. Muy bien. Ahí está entonces, pero de todas formas, Alejandro, hasta ahora se ha mantenido en plena calma Darío Salas, nosotros hemos estado acá un buen rato, no ha habido ni escaramuzas, ni gritos, ni nada, así que, pero ya lo escuchaste, se van a resistir al desalojo. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches. Bien directo, el dirigente del Darío Salas confirma Carabineros que sería durante la madrugada el desalojo y claro, en el Darío Salas, si los alumnos dicen vamos a resistir el desalojo, uno ya puede hacer la lectura de lo que va a suceder durante la madrugada. En todo caso, hay un trascendido, no hay ninguna fuente confirmada, que dicen que van a esperar más bien horas de la noche para hacer los desalojos, supongo que para generar menos impacto en la opinión pública también. No, pero le decía Carabineros, reconocía que la hora es aproximadamente las 3 de la mañana. Una cosa así. Sí, claro. De todas maneras, hay muchos periodistas que ya han conformado en los lugares, y hay, claro, preocupación por lo que pueda ocurrir allí. Pero tenemos una situación que es bien compleja hasta el momento. Primero, porque no hay una dirección central, no es que todos los colegios adoptaron la estrategia, sino que da la sensación que los distintos centros de alumnos en sus asambleas están tomando decisiones independientes unas de otras. Y eso es más difícil de manejar o de negociar, porque la autoridad va a tener que ir uno por uno. Segundo, la verdad es que la mayoría de las demandas de los jóvenes a esta altura ya no tienen que ver con el alcalde como interlocutor. La pregunta es, ¿qué pasa? Que hace meses que el ministro de Educación no se reúne con ningún dirigente, ni universitario, ni de enseñanza media. En toma o sin toma. Entonces no tienen interlocución. Ahora, están haciendo los dirigentes un sector, por lo menos un esfuerzo grande, por legitimar el Congreso, y están yendo al Congreso Nacional. Pero seamos realistas, todo Chile sabe que el Congreso Nacional en Chile tiene muy poco peso. Si un parlamentario no tiene el respaldo del Poder Ejecutivo, prácticamente no va a avanzar en ningún proyecto de ley de ninguna naturaleza. Más se involucra recursos públicos, o sea, dinero público. Por lo tanto, estamos en una situación que uno no ve cómo canalizarla. No hay ninguna autoridad que se haga cargo de poner algún puente, o al menos intentarlo. Entonces también es la situación del desesperado. Sí, ¿sabes lo que yo temo? Que mucho del discurso oficial que va por apuntar a que hoy el movimiento es solo violencia, se ve ratificado con cosas como lo que veíamos en el Darío Salas. Con lo que vemos cuando se escapa de madre alguna toma, o la marcha, lo que pasó la semana pasada cuando no estaba autorizada, se quemaron tres micros del Transantiago. Y los mismos dirigentes universitarios, lo conversábamos con Noam Tieterman ayer, con varios secundarios también, entienden que hay un discurso oficial que está colocando los hechos de violencia como el punto de discusión sobre la mesa y no la calidad de la educación. Los mismos dirigentes reaccionan y dicen, no, nosotros queremos volver a la base, despejar el camino de la violencia. Lamentablemente, cuando pasan estas cosas, cuando vemos que efectivamente se vuelve a pedrear a carabineros, se forman barricadas, en fin, la gente siente temor, bueno, todo el discurso oficial respecto a que esto es solo violencia, se ve potenciado. Es un paso súper complejo. Claro, pero también hay una diferencia entre los universitarios y la de enseñanza media. Los universitarios lograron poner sus temas en la agenda, se lograron abrir debate en el Congreso, hay proyectos de ley, pero en la educación media no hay nada, o sea, no hay un solo proyecto, nadie tiene la menor idea que se ha avanzado en ninguna materia. Y esto de desmunicipalizar parece una consigna, pero no hay iniciativas al respecto. Vamos a conversar, porque ya hemos conversado bastante con el alcalde de Santiago, la alcaldesa Laquet. Vamos a conversar con Carolina Toá, que ha formulado algunas críticas y a ver cómo esto puede evitarlo. Y que además quiere llegar al municipio de Santiago. Sí, si quiere ser alcaldesa se va a encontrar con esto. Carolina, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches Alejandro, Beatriz. Buenas noches. Gracias por el contacto. Lo primero que queremos consultar, y dado que usted es la alternativa al actual alcalde, a ver si hay otro criterio de cómo enfrentar estas movilizaciones que se están retomando por los estudiantes de enseñanza media y que están recurriendo nuevamente a las tomas de colegio. ¿Qué haría usted? A ver, primero, no hay que llegar a este punto. Estamos en este punto porque no se ha dialogado, no se ha escuchado. Y no se ha reconocido que detrás de esta movilización hay una demanda que tiene pleno fundamento y es una carencia que tiene el país. Nuestra educación pública tiene un rezago. En la Comuna de Santiago se han cerrado establecimientos, se han fusionado establecimientos. Para el terremoto hubo muchos daños en escuelas. Algunas se repararon, pero una, una escuela especial que atendía a niños con discapacidad, se cerró. Y las familias, muchas ya no están mandando a sus niños al colegio porque no estaban dispuestos a empezar de nuevo, desde cero, en un nuevo establecimiento. Entonces, primera cosa, hay una demanda que tiene fundamento y que requiere ser tratada de otra manera por la autoridad. Yo creo que aquí ha habido un discurso en Santiago que ha atendido a profundizar este conflicto porque ha sido muy confrontacional el planteamiento del alcalde, muy descalificador sobre la base de amenazas, sobre la base de negar el trasfondo de lo que está aquí. Y la política comunal más bien ha atendido a profundizar esta crisis porque no se ha apostado realmente por nivelar la educación pública hacia arriba. Piensen ustedes, Santiago es bien famoso por los liceos emblemáticos, todos los conocemos, todos los queremos mucho, sin embargo, al lado de los liceos emblemáticos hay otros colegios y a pesar de que Santiago tiene en los liceos emblemáticos los mejores resultados de Chile, el promedio de la comuna es inferior al promedio nacional. Eso quiere decir que al lado de estos colegios hay otros que están totalmente rezagados, que no son tratados con la prioridad de vida y que se han ido quedando atrás. Entonces, ¿cómo se enfrenta esto? Evitando llegar a este punto, tratando de otra manera los conflictos, teniendo a los estudiantes en la conversación, escuchándolos seriamente. Ahora, si ya, la pregunta, y quiero como aterrizarla harto, si ya se llegó a este punto, en estos momentos hay tomas, hay orden de desalojo, bueno, ¿qué medida tomaría usted? Si efectivamente se vuelven a tomar los colegios, donde hay varias comunidades que están bien fracturadas, lo hemos visto durante la semana, porque hay alumnos que sí quieren ir a clase, los papás no saben muy bien cómo comportarse, entonces, bueno, ¿cuál sería la actitud? ¿Habría que desalojar? ¿Cómo llevar adelante el diálogo? ¿Qué pasa con estos casos donde hay ensentamiento con carabineros? A ver, yo creo, Beatriz, que hay que hacer todo lo posible, porque esto se resuelva por el diálogo y no por el desalojo. No hay que olvidarse nunca que los estudiantes que están en toma son menores de edad, y la autoridad tiene que tener toda la cautela del caso en su trato y en sus decisiones, considerando que son menores de edad. Pero al mismo tiempo, el conflicto hay que desactivarlo, y la autoridad tiene que ayudar a desactivarlo. ¿Cómo lo puede desactivar? En primer lugar, teniendo un diálogo eficaz. Mira, yo te voy a decir, pongámoslo en un ejemplo. Si en lugar de escuchar todo lo que hemos escuchado de la autoridad municipal estos días, que ha pasado incluso por negarle las becas y las ayudas a los estudiantes que están movilizados, hubiéramos escuchado desde el alcalde de Santiago una petición para que se trate en serio el tema de la desmunicipalización. Porque hoy día hay un proyecto en el Parlamento que lo que hace es terminar de liquidar la educación pública. La desmembra en cuatro modalidades distintas de gestión, la debilita aún más. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de estas amenazas, tenemos una autoridad local que dice que hay un tema de fondo, que hay que atender, y le pido a mi gobierno, porque el actual alcalde además de la tendencia del gobierno, que hagamos realmente un proyecto que acoja la necesidad de un sistema nacional de educación, que responda a esa demanda que no es ninguna aspiración del otro mundo, es lo que tienen todos los países del mundo. En ninguna parte hay lo que tenemos acá. ¿Qué es ese lugar de eso? Esta propuesta que desmembra y este incentivo tributario, que es una ayuda a los que tienen más para que sigan pagando educación con fines de lucro, pagada y cara. Entonces, es un mundo al revés, obviamente, que de esa manera se profundizan los conflictos, no se arreglan. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Carolina Toa. En todo caso, voy a aclarar, las imágenes que hemos estado mostrando son de incidentes ocurridos anoche. Ahora hay bastante tranquilidad, hay una tensa espera del desarrollo de los acontecimientos. Ya está afirmado por parte del alcalde los desalojos. Carabineros va a proceder y los estudiantes, en algunos casos, han dicho que iban a retirarse cuando se iniciara la operación de carabineros y después lo van a volver a tomar, no me cae de duda. Y en otros se quieren resistir. Bueno, esperamos que no sea una noche violenta, pero a eso de las 3 de la mañana estarían desalojando en algunos colegios, por lo menos. Los casos de clonaciones de tarjetas de crédito suman y siguen, a pesar de que los bancos han realizado un papel protagónico en este problema, aún los usuarios no saben con exactitud cómo proteger sus cuentas y exigen mayor información para evitar este tipo de casos. La clonación de tarjetas es un crimen nuevo y casi desconocido para todos. Es una nueva forma de delinquir que ha traído consigo el avance de la tecnología y los clientes comunes y corrientes no mantienen el conocimiento ni las herramientas necesarias para evitar los giros fraudulentos que muchas veces se realizan en el extranjero. Yo me doy cuenta el día lunes 30, eso de las 3 y media de la tarde. Voy a revisar mi saldo por internet y me estafaron con 400 mil pesos. El masivo fraude a 2.453 clientes afectados en la región de la Araucanía confirmó las graves deficiencias de un sistema que debiera ser responsable de la seguridad de cada uno de sus clientes. Una simple encuesta callejera grafica lo desarmados que estamos ante este tema y los pocos recursos que tenemos para prevenir el robo de nuestro dinero. ¿Qué hace usted para proteger su cuenta bancaria? Ante esta situación los piratas nos llevan una gran ventaja ya que el delito se ha generado desde hace un par de años sin la mayor intervención de las autoridades o de los bancos responsables de la seguridad de nuestras cuentas. Un giro de 5 y uno de 195, con el tanto 200 mil pesos, que es lo máximo que se puede girar. Y automáticamente llamo al call center del Banco Estado y ahí lo primero que ocurre es que no existe la posibilidad de que te estén haciendo un fraude, sino que o la tarjeta se te perdió o te la robaron. Ante este complejo panorama cabe preguntarnos ¿qué debemos hacer para proteger mejor nuestras cuentas bancarias? ¿Bastará ser cautelosos al momento de ingresar nuestra contraseña? ¿Se ha hecho lo suficiente en los bancos para prevenir este tipo de delitos? Bueno, vamos a conversar este tema, porque hay mucha gente asustada, preocupada, han surgido un montón de gente detenida en el último tiempo, muchas denuncias en distintas partes de Chile, así que hemos invitado a don Daniel Lobos de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, a quien le agradecemos venir a conversar con nosotros. Y además nos va a dar una explicación técnica para que usted no lo engañe. Pero lo primero que yo le quería preguntar a don Daniel, junto con agradecerle la visita, primero es ¿cuán generalizado es? Porque ya está corriendo el rumor, uno, que las tarjetas magnéticas son una tecnología antigua, que está pasando en muchas partes. Estamos viendo muchos detenidos, grupos de gente que ni siquiera es muy sofisticada lo que hace sensación de que de repente no es tan difícil clonar las tarjetas. ¿Cuál es el panorama que estamos viviendo con esto de las tarjetas de crédito? El delito de clonación siempre ha existido en nuestro país. Lo que ha ocurrido quizás en este último tiempo son casos puntuales, pero la Brigada de Delitos Económicos es un delito más dentro de toda la gama de delitos económicos que vemos. Así que no es un delito nuevo para nosotros. ¿Y en magnitud? ¿Es un delito? Lo que ha pasado lo consideramos como un caso puntual, quizás. Pero al menos acá en la Brigada seguimos trabajando la misma cantidad de órdenes de investigar por este tipo de delitos. En relación a las anteriores. O sea, ¿no hay una estadística que revele que hay un aumento de las clonaciones? Claro, efectivamente. Pueden haber pequeños aumentos, pero no hay grandes aumentos quizás exponenciales como se podría haber escuchado. Ahora, a uno de inmediato se inquieta cuando hay un anuncio de la banca de que va a tomar medidas y hoy día anuncia que van a bloquear, por ejemplo, el que en el extranjero las personas ocupen su tarjeta para RedBank, la tarjeta de débito. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿cuántas veces uno saca afuera o la gente que viaja y ahora no se puede hacer? Entonces, cuando uno ve que la banca lo que hace es restringir las posibilidades, claro que se inquieta. Pero hay que tener presente que todas las medidas que tome el banco para proteger a sus clientes es bastante bueno. O sea, si en definitiva requieren que el cliente avise al banco cuando va a viajar al extranjero, resulta bastante útil si es que se quiere prevenir que se ocupen las tarjetas en el extranjero. Ahora, sí, usted tiene una tecnología. Sí, eso me voy a preguntar yo. A ver. Trajo aparatito ahí. Este dispositivo se llama Skinner. ¿Ya? ¿Que es por donde entra la tarjeta? Claro. Este dispositivo pequeño es el que se adosa al cajero automático. O sea, es el patomalo, el delincuente, lo pone ahí. Lo pone eso. En la ranura del cajero automático. ¿Y uno se da cuenta? Claro. Uno, si fuera más precavido, podría percatarse porque este se inserta sobre la ranura del cajero automático. O sea, está como asomado en el fondo. Claro. Este dispositivo se puede pegar, se pega con silicona y queda sobre la ranura del cajero automático. ¿Y eso uno mete la tarjeta y se lleva todos los datos? Claro. Este pequeño aparato funciona como un escáner. Graba toda la información y posteriormente la información es traspasada a un computador. ¿Ya? Perdón, ¿y adquirir algo como eso? ¿Se fabrica, se compra? Claro. Este dispositivo se puede fabricar o se puede adquirir. De hecho, en internet uno puede encontrar anuncios, quizás, donde comercializan este tipo de aparatos. Ahora, ¿cuál es la sugerencia entonces? Ya. A ver, en primer lugar, hay que saber que para clonar requieren de este dispositivo, que es el skimmer. Pero además de este pequeño aparato, los delincuentes van a tener que utilizar algún mecanismo para poder capturar las claves. Las claves de la clave secreta de la tarjeta. Sí. Hay dos modalidades para capturar la clave de la tarjeta. La primera es con una microcámara. Ya la tengo. Esta microcámara se instala sobre el cajero automático, a simple vista no se ve, pero si lo damos vuelta, vemos que está todo el dispositivo de cámara que permite grabar la clave secreta de las personas. Ya. Y funcionan las dos cosas en conjunto. Claro. Los datos con las claves. Tienen que utilizarse de forma simultánea, porque tienen que hacer un filtro para extraer la información de la banda magnética y de la clave. Ahora, ¿cómo asegurarse? Lo primero uno se da cuenta porque hay un objeto adosado a la caja. Es raro, porque sobresale. Pero el otro, ¿dónde lo ponen? ¿Encima? ¿Arriba? El otro dispositivo aquí es la microcámara, claro, se puede instalar en el mismo cajero automático o se puede instalar inclusive en el techo de la sucursal, donde las personas van a retirar dinero. ¿Ya? Además de la microcámara, hay otro dispositivo que es el doble teclado. ¿Ya? Es un teclado que se instala sobre el teclado original que permite registrar las pulsaciones de la clave. ¿Ya? Ese dispositivo uno lo podría encontrar tocando, tocando, digamos, las teclas, porque este dispositivo incluso se puede despegar, se puede levantar. Ya. Ahora, la sugerencia entonces es, Daniel, ir a qué tipo de cajero, los que están adentro de los bancos. Ya. Las medidas de prevención para clonación son bastante simples. ¿Ya? En primer lugar, cuando... En primer lugar hay que tener presente que cuando ejecuto una operación por cajero automático, estoy ejecutando una operación donde está en juego mi dinero. ¿Ya? Entonces resulta importante que uno se tome quizá unos minutos para poder ocuparse, poder preocuparse de que no existan estos objetos. En primer lugar, basta con que uno se preocupe de observar la ranura del cajero automático, que no exista ningún dispositivo adosado. Sí, pero pregunto más en general, Daniel. ¿Es mejor ir a dónde? ¿A un banco? ¿A un lugar que está cerrado? O sea, porque me imagino que las personas que manipulan con esto tienen que estar en un cajero que esté un poquito más despejado de vigilarse, ¿no? Efectivamente tiene razón. En primer lugar, los delincuentes muchas veces insertan estos dispositivos en los cajeros automáticos que se encuentran solos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los lugares con gran afluencia de público resulta muy difícil poder instalar estos dispositivos. ¿Por qué? Porque tenemos cámaras, tenemos el guardia, tenemos el agente. Entonces, obviamente, es importante que las personas concurran siempre a cajeros automáticos para evitar quizá que algún delincuente pueda instalar estos dispositivos. Bien, Daniel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Don Daniel Lobos, Brigada de Delitos Económicos, la Policía de Investigación. Usted depende también de la seguridad en sus tarjetas de crédito, que son magnéticas. Hay que cambiarlas. Con las de chip son más seguras. Sí. Vea. Una guagua de cuatro meses falleció por asfixia en su domicilio. Esto pasó en la comuna de Rancagua. El abuelo de la guagua estaba a cargo de su cuidado. Sin embargo, se habría quedado dormido, por lo que no pudo percatarse de la emergencia que sufrió el pequeño. Es un caso trágico y lamentable. El pequeño de iniciales HAP, de solo cuatro meses, falleció de asfixia tras ingerir contenido estomacal. Karina, la madre del bebé, salió cerca de las 7 de la mañana del martes recién pasado desde su departamento del condominio Parque del Sol, ubicado en Avenida Recreo 2280, en la comuna de Rancagua, y dejó a su hijo bajo el cuidado de su padre. Sin embargo, durante la mañana, el hombre se quedó dormido y cuando despertó a eso de las 14 horas, se percató de que el lactante no presentaba signos vitales, tras lo cual comenzó a pedir ayuda de manera desesperada. Luego de un rato, arribó al lugar personal de la Policía de Investigaciones, quienes encontraron al bebé muerto sobre un colchón de dos plazas, con evidentes signos de una asfixia tras haber ingerido contenido estomacal. Acabamos de concluir el trabajosito de suceso, pudiendo establecer que el lactante no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas. Sin embargo, la causa posible de la muerte, que nosotros podemos determinar, corresponde a una asfixia por aspiración de contenido gástrico. Las primeras indagaciones dan cuenta que no habría intervención de terceras personas, no obstante, se está evaluando si los cuidados que recibía el menor durante el día de ayer se ajustan o no a los deberes mínimos que se debe tener con este tipo de criatura. En la medida que esos hechos se vayan esclareciendo, como la causa también de fallecimiento, se podrá determinar si estamos en presencia de nuevo delito. Durante esta jornada se realizó la autopsia del cuerpo del menor para esclarecer la causa de muerte. Además, la brigada de homicidios sigue realizando entrevistas a los familiares para establecer responsabilidades. Bueno, vamos a un tema que inquieta a mucha gente, un caso muy dramático, porque en estado crítico, con riesgo vital, está el pequeño Nicolás Vergara Morales, un lonito de 15 años, que fue por algunas horas prioridad nacional para recibir un trasplante de hígado, pero el empeoramiento de su estado de salud provocó que los médicos a cargo, a lo menos por el momento, lo retiraran de la vista de espera, lo cual trae la desesperación total a la familia, que ya se sienten prácticamente abandonadas. Pero además, los familiares están denunciando que en este caso hubo negligencias previas a este cuadro tan crítico. Fue por algunas horas prioridad nacional para recibir un trasplante de hígado debido a la falla hepática fulminante, que lo mantiene en coma inducido y con riesgo vital en el Hospital El Salvador. Nicolás Vergara Morales, de tan solo 15 años, lucha por su vida y por una recuperación que le permita nuevamente tener la opción para recibir un órgano que podría devolverle la salud. Que el Nicolás se empeoró, le dio neumonía y ahora en este momento no se puede trasplantar hasta que se le pase esa neumonía. Tiene dañado el pulmón. Tiene dañado el pulmón y sería puro que muriera en el pabellón. Se había activado en un primer momento como urgencia nacional para el trasplante hepático. Desafortunadamente no apareció en los primeros momentos un hígado que fuera compatible y en este momento ha evolucionado en una forma bastante grave con aparición de falla de varios otros órganos y sobre todo a nivel del pulmón, lo cual hace que en esta etapa sea imposible trasplantarlo. Profundo dolor de esta humilde familia de Buin que se mezcla con una rabia e impotencia. Aseguran que en el hospital de su comuna existió negligencia e incluso indolencia cuando en tres oportunidades llegaron con Nicolás hasta el recinto. Resulta que a Nicolás nosotros la semana pasada la mamá lo llevó como tres días a urgencia en cual le decían en urgencia que el niño no tenía nada, que era un tratamiento para la casa. Pero durante una semana el niño ya está mal. El niño ya empezó con gómitos, con sangre y todo y le dijeron que al niño lo mandaron igual para la casa. La mamá tuvo que casi suplicarle al médico para que lo viera. A ver, porque cuando llegó le dijo otra vez más usted acá, le dijo... Le diagnosticaron una hepatitis ya en el hospital de Buin, le hicieron todos los ensames hepatitis. Lo mandaban para la casa, con régimen de no comer fritura, régimen blando. Y después, ya los dos días después, lo volví a llevar, le salieron estirados los ensames, sangrada de narices, estaba mal, le salieron mal y me lo mandaron para la casa. Después de nuevo fui y lo llevé día jueves, en la noche, ahí me lo dejaron porque le volvieron a salir estirados. Nicolás ya no podía caminar, ya no era nada. Más allá de que por el momento la posibilidad de trasplante de hígado está descartada, debido a la delicada salud de Nicolás, sus familiares hicieron un llamado a la sensibilidad de las personas, además de pedir realizar cadenas de oración por el joven que hasta tan solo unas semanas vivía una vida plena y de absoluta normalidad. Hay un niño de 15 años que se está debatiendo entre la vida y la muerte, un niño que era sano, un niño que no tenía nada, que hasta la semana antes pasada jugaba, junto con todos sus amigos, con sus primos. Y ahora el niño se encuentra entre la vida y la muerte y pedirle a la gente que, no sé, es difícil decirle que se insinibilice un poco, pero decirle que los puedan durar un órgano, que el niño le pueda darle vida a otra persona en su cuerpo y decirle que los ayuden. La verdad es que si es que hay una mejoría importante dentro de sus exámenes y de la función de sus órganos, sería una posibilidad, pero hay que reconocer que es una posibilidad tremendamente improbable. Caso que trae a la memoria el nombre de Trinidad Gelfenstein. La joven de 17 años estuvo cerca de dos semanas a la espera de un doble trasplante de corazón y pulmón, que lamentablemente llegó demasiado tarde. Tardanza que espera no tener que vivir Nicolás, que ahora lucha por lograr una mejoría en su salud, algo que le permitiría a la brevedad recibir el órgano que finalmente le salve su vida. Qué tremendo los plazos fatales en los casos de esperar por un trasplante, porque pasan las horas y los médicos lo dicen. Esa persona deteriorarse y es muy difícil después recibir un trasplante. A través de Arroba ahora 20 de la red, ustedes siempre están opinando de los distintos casos que planteamos, hay varios que ya hablan del tema educacional, por ejemplo, y Paula dice, criminalizar el movimiento estudiantil me recuerda escenas de No, la película. María José Nostrosa, estoy o no estoy con la violencia, pero es tanta la frustración que lamentablemente se transforma en una consecuencia. Y Jesús Enrique nos dice, fuertes ráfagas de viento y lluvia, cortas de energía eléctrica en varios sectores en Melipilla, desde Lonquén nos contaban lo mismo. Y ahora pongan atención al siguiente consejo. Contrata tu plan multimedia 200 de Claro por solo 22.990 pesos mensuales y lleva un Galaxy AIS costo cero, porque hablar y navegar sin cesar es una buena señal. Yo soy Claro y me gusta. Bueno, acá estoy viendo también algunos de Twitter. Ana dice, es sino de los pobres, señora Luzmira. Se dirige a propósito del testimonio de los padres de este lolito ahí que está en una situación tan compleja. Vamos a hacer una pausa, unos mensajes muy importantes y vamos a retomar este tema con los familiares de este niño. No es posible que uno sea indiferente ante estas cosas, así que ya volvemos. Bueno, vamos a ir de inmediato al Liceo Darío Sala, Francisco Sanfurgo. Sufrimos algunos incidentes. Teníamos el móvil instalado ahí, pero ahí parece problema. Francisco, estamos en contacto telefónico. ¿Qué le ocurrió? Sí, buenas tardes, Alejandro. La verdad es que bastantes problemas, no solo algunos. Llevamos a tan solo minutos de haber estado en un contacto en vivo e indirecto con el vocero del Liceo Darío Sala, hace un grupo de alumnos de este establecimiento, encapuchados por cierto, algunos, otros no. Llegaron hasta nuestro móvil con piedras, con palos, golpearon el móvil, intentaron romper los vidrios, tuvimos que salir rápidamente, alejarnos del lugar, tomaron nuestros equipos, nuestro enlace, nuestras antenas, logramos rescatar la cámara, pero destruyeron todo lo que lograron llevarse, todo pertenecía, por cierto, al canal de la red. Nos quedamos imposibilitados de, lamentablemente, enviar imágenes en este minuto porque el enlace fue destruido, arrastrado y hecho, la verdad, mil plazos. En este minuto están exhibiendo todo esto en la calle prácticamente como trofeos y, por cierto, van agloreándose de lo que acaban de hacer. Nosotros no nos quedó más que alejarnos porque estaban amenazándonos con palos, con piedras. Nuestros compañeros sufrieron el temor de verse acribillados por una turba que iba directamente a bañarnos luego de, como retrábamos, de haber estado hace minutos con el dirigente y vocero del Darío Salas. Yo te quería preguntar por lo mismo. Es que hace muy poquito estábamos conversando con Ian, con el vocero del Darío Salas. Tú nos decías, mira, está todo a esta hora bien tranquilo porque esas imágenes que vemos son de anoche. Y conversábamos con él, nos explicaba lo que va a pasar durante la noche, que van a resistir a la toma. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde salió esta gente? ¿Son estudiantes? ¿Son del Darío Salas? No sé si alcanzaste a captar algo de eso porque de repente es muy difícil saberlo también. Sí, en el minuto, la verdad, Beatriz, es que nos preocupamos de intentar salvar la mayor cantidad de equipos que pudiéramos. Logramos rescatar la cámara y alejar el móvil también porque estaban destruyendo vidrios, puertas y lo que podían, la verdad, era la intención única era destruir y así lo hicieron. Salieron de repente desde el interior del establecimiento, salieron con la intención de destruir, así lo hicieron, encapuchados algunos, otros no. Permanecen ahí en la esquina, nosotros estamos a escasos meses de ellos y en lo que al parecer, no sé, imagino, intentarán utilizar como barricadas, los quemarán de alguna forma, pero siguen en este minuto arrastrando a nuestros equipos por la calle, mostrándolos como trofeos. Llamé por teléfono, hablé con el dirigente del Liceo Darío Salas, con Ian Planner, para intentar recuperar nuestros equipos, para intentar generar un diálogo para recuperar y poder hacernos con nuestros equipos nuevamente, pero no hubo ninguna respuesta y hemos intentado de nuevo y no nos contestan en el teléfono. Así que eso es lo que sucedió. De manera repentina, esto en cosa de 30 segundos, estaba esta turba justo junto a nuestro móvil, para agradecernos fuertemente, sí. Pero, ¿te alcanza a percibir si son estudiantes en estricto rigor, que por el desempeño hayan podido pensar uno, que son de ese colegio o estaban al acecho en el lugar? La verdad es que no vemos a nadie con uniforme, pero sí salieron de dentro del establecimiento, durante mucho rato estaban dentro del establecimiento y habían solo unos dos o tres afuera, pero en cosa de 30 segundos salieron al menos unos 30 personajes encapuchados, algunos, otros no, pero no alcanzamos a distinguir muy bien. Te digo, en ese minuto fue bastante vertiginosa la situación, por lo tanto no logramos identificar a nadie en particular. Ok, Francisco, volveremos a un contacto, aunque sea telefónico, para saber lo que está pasando allí. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Es que lamentable lo que estamos escuchando, porque cuántas veces hemos estado cubriendo el movimiento estudiantil, conversamos con los voceros, la idea es escucharlo y que nos pase esto. Qué pena, bueno, afortunadamente no le pasó nada. Cuando empiezan esas dinámicas nadie escapa. No, es cierto, no, totalmente, y no es primera vez que nos pasa además. Afortunadamente Pancho y toda la gente que lo acompaña en el móvil, porque son altas personas que trabajan acá en la red, están bien, lograron escapar y hay daños materiales. Retirarse, se dice, no escapar. Está bien, retirarse, corrijo. Bueno, pero vamos a este tema que nos tiene a todos tan pegados, ¿no? Bueno, la situación de Nicolás, Nicolás Vergara, ya le estábamos contando Morales, hemos invitado a su madre, Luzmira Morales, madre de Nicolás, y que viene acompañada por Sandra Menese, que es una dirigente social y además sindical de Wynn, porque, bueno, esto es caso, acá ha movido toda la comunidad, un chico de 15 años. Pero antes de partir, me dice que hubo negligencia en el caso de su hijo, ¿por qué, señora Luzmira, algo que alcancé a captar en la nota incluso? Porque a Nicolás se le detectó hepatitis, se le hicieron los ensamen el día sábado, y dijeron que era una hepatitis que se podía tratar en la casa. Ya, a Nicolás lo traje el día martes grave al hospital, incluso del consultorio, me mandaron al hospital que me lo dejaran, porque el Nicolás iba mal, iba bien mal. En el consultorio, en el hospital, en urgencia, se le hicieron los ensamen de... y se lo hicieron dos veces. La primera salieron alterados y después de nuevo. Y lo mandaron para la casa. ¿De nuevo? De nuevo lo mandaron para la casa. El día jueves lo volví a llevar, y el día jueves le hicieron el ensame, y después le volvieron a sacar sangre, y le volvieron a hacer alterados, y ahí ya me mandaron al barro Luco con una anteconsulta. En la noche, como las doce de la noche, me mandaron en la ambulancia. Nicolás fue una inteligencia, porque si Nicolás lo hayan tratado el día martes, Nicolás no haya estado así, porque el día de martes estaba grave Nicolás. ¿Pudo comenzar con algún médico y pedir una explicación de esto? ¿Le han dicho algo al respecto? Yo no he vuelto para allá, después que me mandaron para el barro Luco. Incluso el doctor me dijo, señora, de nuevo usted aquí, si ya se le explicó a su marido que este tratamiento se hace en la casa. Y Nicolás, yo le decía que Nicolás, que lo que tomaba, si tomaba agua, la vomitaba. Me dijo, pero usted tiene que aprender a darle. Me dijo, dale por cucharada, me dijo. No dale todo de viaje, dijo. Es que recién está resistiendo cosas al estómago. Pero todo vomitaba. ¿Y quién es? ¿Ese es un médico que le dijo eso? ¿Quién es? Un médico. ¿Y usted se acuerda cómo se llama? No, no me acuerdo. Es que señora Luzmira, perdón que no reaccione así, estamos hablando de un tema súper sensible, a usted se le nota en la cara lo que está pasando hoy día con Nicolás, pero es que es de no creer lo que nos señala. O sea, insistir usted como mamá, lo ve grave, llegaba a pena y lo devolvían una y otra vez para la casa. ¿En qué situación está en estos momentos Nicolás? Nicolás está en la UTI, Nicolás está colestado a todas las máquinas, está con un comenducido y ya Nicolás lo único que está esperando al donante, pero ahora se empeoró por el pulmón, porque le dio una neumonía. Tanto esperaba. Y esa neumonía parece que venía de antes. ¿Él está todavía como prioridad nacional para un trasplante de hígado? En este momento no, porque Nicolás tiene que sanarle el pulmón primero antes de hacerle el trasplante. Pero los médicos le explicaron que en general cuando empieza a pasar esto es una descompensación general del organismo. ¿Es difícil recuperarlo? Sí, me lo explicaron. Pero me dijo que está con antibióticos, todas esas cosas, para ver si se sane los pulmones, la neumonía que tiene. Luz, mira, Nicolás era un chico sano. Sano. Es que escuchábamos en la nota y es todo lo que impresiona la hepatitis fulminante. Sí, hace una semana atrás, el día antes del día niña, Nicolás andaba jugando al volantín, jugando a todo, a la pelota. Nicolás estaba sano. Hace una semana Nicolás empeoró. ¿Y qué le dijeron en el barro Luco acá? ¿Que se demoró mucho a lo mejor la atención? No, allá me dijeron que, yo le dije lo del hospital, me dijo que ellos no se metían con sus colegas, con nuestros hospitales. No. No hay jornada entre, bueno, en fin, vamos a empezar a ponernos... No, dilo claramente, los médicos no se pisan los callos. Sí, estamos con Sandra Meneses, también dirigente social, que los están apoyando a la familia. Bueno, es aquí donde uno necesita, no queda tan solo como familia, porque hay un desamparo completo. Entiendo que en Buin ha causado mucho dolor este caso. Bueno, antes que nada, yo soy madre. Antes que nada soy madre, antes de ser dirigente sindical, social, y nosotros sí, nos hemos movilizado, la familia nos pidió ayuda, estamos con el periodista, Ángel Bozán, tratando de hacer un gran evento, porque ustedes se darán cuenta, es una familia muy humilde. Los padres están sin trabajo. Yo creo que esto es una situación que ningún matrimonio, clase medio, alto está para... está cuando se llama para sustentar esto. Ellos tienen que viajar todos los días acá a Santiago, tienen que mantener una casa, tienen más hijos. Los padres están sin trabajo y nosotros estamos haciendo, y yo más que nada lo estoy apoyándolo a ellos, con otra gente que está detrás mío, para hacer un gran evento. Y yo vengo acá para pedirle a los artistas nacionales que nos puedan cooperar en este sentido, porque tenemos que tener en cuenta que esta es una enfermedad que va a ir... que no va a salir al tiro del todo, es para largo. Estamos hoy en día, eso sería la parte social, lo que igual... la parte social, que lo estamos viendo nosotros, igual queremos hacer un llamado al director del hospital de Buin, que dé la cara, que dé la cara, porque aquí sí hubo una ineligencia médica. Queremos también decirle a las autoridades competentes que se hagan cargo de este problema que hay, porque no puede ser posible que una madre lleve a su hijo por un malestar estomacal y hoy en día lo tengamos como prioridad nacional, que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Esto no puede seguir sucediendo, que los médicos se comporten así, con la gente humilde de este país. Así que yo hago un llamado a las autoridades que den la cara. Alguien... Acá hay responsabilidades y queremos saber cuáles son los responsables, porque nosotros en este momento estamos pensando si se lo hubiese atendido como corresponde, quizás hoy en día, Nicolás, no estaría como prioridad nacional y debatiéndose entre la vida y la muerte. Bueno, le queremos agradecer a la señora Sandra Menezi, que es dirigente social y que está apoyando a esta familia, y a la señora Luzmira Morales, la madre de Nicolás, desearle, bueno, en este momento ya por lo menos el tema está en la agendado, está recientemente la atención médica. Y quería preguntarle yo, Alejandro, perdona, a Luzmira, ¿usted lo puede acompañar a Nicolás en el hospital? No. ¿No? ¿No puede estar con él? No puede estar con él. ¿Por la gravedad que lo tienen separadito o no? No, es que ahí no se permite que hay gente que está adentro. La hora de visita es una hora y eso no va. Qué triste eso. Señora Luzmira, muchas gracias por acompañarnos y harta fuerza. ¿Ya? Alejandro, ¿me permite algo? Sí. Yo quisiera dar mi correo para los... Ah, correcto. Por favor, quisiera dar mi correo, mi teléfono. ¿Cuánto se llama? Mi correo es sandramenesestapia arroashotmail.com Mi teléfono es el 990-950-16 para todos aquellos de buen corazón a los cantantes nacionales que nosotros estamos organizando, como decía, en conjunto con el periodista Ángel Bozán, un gran evento que me parece que puede ser el 31 de agosto o si no, puede ser el 2 de septiembre. Así que yo les pido la ayuda a todos, aquel que nos pueda ayudar igual que tengo, porque la familia, como les decía, es muy humilde. Tengo también la cuenta RUT de la señora Luzmira, si pueden hacer algún pequeño aporte, lo que sea, para que ella tenga para pasaje, para estar todo el día pendiente de su hijo. La cuenta RUT es 9.95627-K, Banco Estado. Yo sé que es complicado porque damos las cifras y todo lo demás, pero vamos a tomar los datos con tranquilidad para mañana poder reiterarlos. a ver si podemos ayudar a la familia de Nicolás, de la señora Luzmira. Muchas gracias por acompañarnos. Yo también quería darle las gracias, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Alejandro y gracias al canal porque ustedes son personas y me doy cuenta que se preocupan de la gente más humilde de este país. Muchas gracias, bien de haber más periodistas como ustedes. Muchas gracias. Chao, Sandra. Chao, Sandra. En todo caso, bueno, claro, en estos son los casos la frustración que la gente siente a veces por el trato que se da, evidentemente uno dice los médicos, no son los médicos, pero aquí en el hospital de Wynn hay por lo menos una explicación que dar a una explicación que sea razonable. Yo no sé si en otras partes se llegan a esas condiciones y se sale así. Habrá alguna dificultad técnica, no tendrán los especialistas, pero una buena explicación ayudaría un poquito. Alejandro, vamos a establecer nuevamente un contacto con Francisco Sanfugo y quedamos bien preocupados, Pancho, con lo que tú nos estabas contando. Lo primero que quiero preguntarte es si todo el equipo está bien, el que estaba ahí cerca del Darío Salas. Sí, Beatriz, acaban de rociar de benzina nuestros equipos en la esquina de la calle, los prendieron en fuego, los acaban de dejar como barricadas con un grupo de 30 o 40 encapuchados que nos impiden a nosotros acercarnos. Han estado ingresando y saliendo del establecimiento, podemos presumir, no lo podemos decir a ciencia cierta, pero presumir que algunos de ellos al menos son alumnos del Darío Salas, nos comunicamos con Ian Plattner, el vocero, no nos dio ninguna solución ni respuesta, dos veces nos cortó el teléfono, por lo que no hubo ninguna intención tampoco de tender una mano en este caso luego de que nos hayan saqueado nuestros equipos que en este minuto arden en la esquina del liceo Darío Salas. Pucha, Pancho, ¿qué podemos decir? Estábamos hace, no sé, media hora conversando con el dirigente y ahora pasa todo esto en el Darío Salas va a haber desalojo le contábamos antes calcula carabineros en la madrugada nosotros no íbamos a mantener ahí para estar presentes en lo que pasara y la idea era contarles un poquito lo que pasa en el centro de Santiago pero está muy complicado todo lo que está pasando en el entorno del Darío Salas uno de los colegios tomados ya escuchó el mismo Pancho nos decía los equipos fueron arrancados del móvil y ahora son parte de una barrica ahí en el centro de Santiago. Así es. Bueno, en todo caso ustedes están en una situación más o menos segura se nos alcapó. Sí, nosotros logramos salir desde el lugar donde estábamos no sin antes sufrir daños también el móvil nuestro móvil y correr riesgo por cierto todos nuestros colegas porque los piedrazos llovían era un arranque de violencia inexplicable que claro uno puede estar de acuerdo tal vez con los motivos o no de las manifestaciones los motivos de fondo pero actitudes como esta dejan entender claramente que hay muchos que están en esto solo por la destrucción y solo por la violencia. Ah, sí, bueno gracias Francisco en cualquier momento si hay una emergencia volvemos por allá a ver si nos relajamos un poco bueno así son los movimientos sociales tienen exceso y las cosas se van complicando y si no hay respuesta luego esto se va a empeorar Cambiemos de tema con el estreno de Stefan vs. Kramer y no el cine chileno está pasando ahora por un buen momento cifras que no se veía la verdad hace bastantes años pero la gente está respondiendo a ambas películas estos resultados se esperan además que historias como esta empiecen a marcar precedentes y los espectadores se pongan con el este cine nacional Para los chilenos un buen panorama es ir al cine por lo mismo asistir a las salas y ver una película aún es muy rentable para el medio cinematográfico sin embargo nos destacamos por consumir películas extranjeras pese a este poco nacionalismo los cineastas han revertido este panorama historias contundentes buenas apuestas en escenas y actores con trayectoria han hecho del cine chileno un espacio atractivo para los espectadores de este largo y angosto territorio fenómeno que se produce incluso con historias que son extraídas de la televisión o la radio es el caso de Checopete la radio corazón o Stefan vs. Kramer esta última cinta ha superado todas las expectativas ya que en su primer día de exhibición la película fue vista por más de 75.000 espectadores y hasta hoy el film ya acumula 892.000 visitantes la película es muy emocionante los personajes que varía en la trama espectacular pareció chistosa estábamos todos en el cine riéndonos le salen muy bien los personajes muy buena buena hay que apoyar al cine chileno y esta película va a dar que hablar pero la cinta chilena que rompió la taquilla y que aún lidera las listas es la historia dirigida por Boris Cuercha Sexo con Amor que llevó a 990.572 espectadores no la historia basada en el spot que busca derrocar la dictadura militar dirigida por Pablo Larraín se convirtió en el segundo mejor estreno nacional del año superado solo por la comedia dirigida e interpretada por Stefan Kramer panorama que sin lugar a duda revierte todo el pesimismo que existía hasta hace poco tiempo ya que los últimos estrenos chilenos no superaron las expectativas de sus realizadores metas que buscan ayudar con la industria chilena además de entregar un buen piso para los próximos estrenos en los que cuentan el paseo de oficina del Rumpi en octubre y el cierre de la trilogía de Nicolás López que pena tu familia pactada para diciembre es de esperar que estas buenas cifras se prolonguen dejando atrás los malos resultados creando una nueva era dentro de la cinematografía nacional le invitamos a revisar el siguiente mensaje con harta atención todo lo que quieres para tu familia lo tienes cerca Caja 18 brinda los mejores beneficios para ti y tu familia infórmate en caja18.cl Caja 18 mi caja arroba 20 de la red ha llegado hartos twitter queremos leer varios de ellos varios reaccionan por lo que estábamos contando de lo que pasó en las afueras del Darío Salas con el móvil de la red y los contactos después telefónicos con Francisco Sanfurgo también hay hartas reacciones después de escuchar la historia tremenda de la familia de Luzmira y su hijo Nicolás que era hasta hace poquito prioridad nacional para trasplante de hígado pero se ha ido agravando así que vamos a hacer un corte comercial es muy cortito y volvemos para la discusión que se ha armado en arroba hora 20 de la red hay muchos twitter que han llegado en arroba hora 20 de la red varios dicen pucha que pena fuerza por lo que está pasando que extraño dicen algunos si recién estaban hablando con el dirigente que les pasara justo eso hay varios que claro lanzan toda su ironía respecto a a las opiniones que hemos dado en el programa dicen bueno ahí están no son sus regalones los estudiantes miren como los tratan son nuestros regalones pero así son los regalones y así son los hijos también o no hay harta discusión también varios que hablan de lo de la señora Luzmira que pena nos dicen Juan Pablo es bien duro dice su único error es ser pobre también hay especialistas médicos que dicen oye muchas veces la hepatitis se trata en la casa y por eso es que se devuelven a las personas a su casa en este caso lo que nos decía la señora Luzmira es que el niño se veía muy mal entonces a lo mejor ahí tendría que haber habido una sensibilidad mayor oye y hay uno que señala que hay una gigantografía tuya tremenda en la comuna del bosque pensó que eras candidato a alcalde no 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 soy alcalde yo estudié en el liceo Juan Gómez Milla que está en la comuna del bosque ah en ese mismo yo era Lolito ya y estamos haciendo una campaña para promover la matrícula porque como es liceo público la gente se va yendo a los subvencionados y es un muy buen colegio porque además esto es que te entrega títulos técnicos porque los cabros se pueden ganar la vida bueno pero en fin vamos al siguiente mensaje en un futuro tu vida será mucho más tranquila y segura por eso no dudes en acercarte a Vice Vida solicita créditos rentas vitalicias pide tu seguro comienza tu APD y ahorra para tu futuro vive con Vice Vida el poder de la tranquilidad la NASA a través de su sitio web dio a conocer fotografías de Marte en 3D todo esto gracias a Curiosity la máquina que se apostó en el planeta rojo desde el 6 de agosto nuevamente la NASA nos sigue sorprendiendo hace ya casi dos semanas la agencia espacial posicionó un robot de casi una tonelada en Marte llamado Curiosity que constantemente envía fotografías del planeta rojo hoy han logrado emular un sistema de cámara en 3D con zoom que utiliza el sistema Anaclifo método bastante primitivo que se aprecia gracias a la ayuda de unas gafas de papel con el lente de color rojo y azul todo esto para lograr una perspectiva del terreno en tercera dimensión en esta oportunidad se utilizaron fotografías tomadas por las cámaras de video con el teléfono